Y vamos lógicamente con las retratadas que más llaman la atención, pero antes eso sí, os tengo que comentar lo que ocurrió entre Gaby y Vinicius, que fue esencialmente que Gaby le dijo a Vinicius que ya iban cuatro y que lógicamente además está así, te puede dar todo el asco del mundo que quieras, es un gesto de asqueroso lo que tú quieras y lo que tú me digas, pero que al final es que es una realidad como un templo y es que nos han calzado cuatro, que se han reído nosotros, que nos han meado en la cara y que ahora dime tú a mí qué le vas a decir. Y que por cierto, luego comentó José Álvarez, me parece, fue precisamente en el chiringuito que Vinicius le había respondido sí, sí, pero yo el lunes voy a recoger el balón de oro, que está muy bien, pero que para mí ya no es suficiente. Le hace una referencia a su altura a Gaby y le dice sí, sí, pero yo mañana me voy a por el balón de oro. No sé si es antes o después, pero Vinicius se dirige a Gaby haciendo una referencia poco agradecida a su altura, diciéndole sí, sí, pero yo mañana me voy. Al balón de oro. Y obviamente hay un calentón que ya viene de otros clásicos, recordemos cuando se empujan, pero ahí hay lío y como digo, no sé si es la respuesta de Gaby o al revés, pero Vinicius se calienta también. Insulta. Sí, bueno, le hace una referencia a su altura a Gaby. Bueno, pues ya lo habéis visto, al final fue el calentón, Gaby le devuelve lo de los cuatro, no sé quién empezaría, sinceramente a mí me da igual, que Vinicius lógicamente sí pasas el balón de oro, pero que tú en un 0-4 no puedes sacar pecho de prácticamente nada. Otra cosa es que sea un calentón con el jugador, tal, bueno, un tema que queda entre ellos, lógicamente, bueno, hasta ahí puedo entenderlo, incluso justificarlo, pero no creo que fuera ayer el día para sacar pecho de absolutamente nada, ni de balones de oro, ni absolutamente nada. Ayer fue una vergüenza, lo que ocurrió no debe volver a repetirse y sobre todo la actitud que estamos viendo de los jugadores, no lo de ayer, que al final fue un partido en el que parece que sí que querían ganar, sino en general la temporada, el no saber jugar a nada, el no saber a dónde vamos, el no liderar un equipo, de verdad, a mí me parece absolutamente penoso, sinceramente. Y bueno, si había una voz autorizada también que tenía que hablar y que tenía que decir lo suyo, lógicamente, era la de Juanma Rodríguez, que tenía un cabreo monumental. Y fíjate tú que Juanma es muy madridista, pero es verdad que el Mbappé como que no le termina de entrar y al final efectivamente pasó lo que pasó. Le vamos a escuchar porque es una reacción bestial y de verdad que merece la pena, como digo, escuchar. Vamos a escuchar a Juanma Rodríguez. Estamos en octubre, tenéis razón, y que esto no ha hecho más que empezar, pero no sé, esta derrota me deja mal, me deja, estoy, me veo yo a mí mismo peor que en otras circunstancias, Josep, no sé por qué, no sé exactamente si es el síntoma de algo, me transmite mal rollo lo que ha pasado hoy. Y yo por supuesto que no me voy a bajar del barco del Real Madrid, pero... Joder, si al mejor equipo del mundo, al campeón de Europa y campeón de Liga le traes al mejor jugador del mundo... Yo creo que esto tiene que funcionar. Me parece alarmante que el Madrid estemos casi en noviembre ya y yo no tenga claro a qué juega el Madrid, ni a qué quiere el entrenador que juegue el Real Madrid. Sinceramente te lo digo. No lo sé, no lo sé. Y no es... Iba a decir, no es por señalar. Pero sí, claro, es que hay que señalar. Yo sigo esperando a Mbappé. Sigo esperando a Mbappé. Es que yo, Vinicius, ya lo he visto muchas veces, lo que hace. Exacto, por eso a Vinicius se le salva, porque se le salva, pero es que Mbappé... Y era un día marcado en el calendario para Mbappé. Hoy era el día marcado en el calendario para Mbappé. Y lo que puedo decir de Mbappé es que ha caído seis veces en fuera de juego. Y no le veo, 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 no le... Bueno, efectivamente. Tampoco voy a reproducir todo, porque ya es evidente lo que hay. El cabreo, la vergüenza, o sea, absolutamente... Si es que lo vemos todos, copón. Es que cuando ganamos, cuando remontamos al Dortmund, al final todo el mundo... Uy, el mal... A ver, si no es por desmerecer lo que hay ahí, ¿vale? De remontada, de impulso, de ganas, de noche europea, todo lo que tú quieras. No es por desmerecerlo. Pero es que en el trasfondo, en la trascienda, estás viendo... Madre mía, si es que tácticamente nos están dando un baño. Si es que tácticamente nos están meando. Si es que no somos capaces de decir hemos aplastado a este rival, no por el resultado, sino por el juego, por sensaciones, por cómo hemos planteado... Es que no lo ves. Y todo el mundo te lo dice, hasta Juanma Rodríguez. O sea, es que no sé en Madrid a qué juega. Es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, es que vamos de apagafuegos, de apagafuegos, de poner remiendos, de apagafuegos. Y porque tenemos a los jugadores que tenemos, si no esto sería peor, estaríamos ya en zona de descenso. O sea, es de verdad una auténtica... Por cierto, que de la directiva el único que dio la cara, y tengo que elogiarlo porque fue el único que se atrevió, fue Emilio Butragueño, que lógicamente como representante o director de relaciones institucionales y tal, pues obviamente tenía que dar la cara. Es que no había otra. Pero que podían haber dado. También se podía haber hecho el orejas y decir, vale, vale. Que te pides. Pero no. Al final, pues lo estoy buscando por aquí. Butragueño dio la cara, apareció, comentó y bueno, pues dijo que estamos muy tristes. Vale, que es una noche muy triste. Y sobre todo dijo que, claro, cuando tú no transformas todas las que tienes, y lógicamente lo dejó caer como diciendo, en mi opinión dio un poco un palo, ¿vale? Fue en cierto modo un mensajito, como para decir, claro, cuando tú no transformas, pues al final te pasan este tipo de cosas. Te pasan este tipo de cosas. ¿Cuáles son? Pues evidentemente que al final terminas perdiendo, y más con un equipo contra el FC Barcelona. ¿Vale? Aquí tenéis la cara de Butragueño con el titular, que efectivamente estamos tristes y tal. Pero claro, es que no has demostrado ser lo que tienes que ser, que es un jugador del Real Madrid. Ni uno, ni once, ni por supuesto el técnico, que tampoco estaba por allí ni se le esperaba. Y al final, cuando Butragueño ya te está diciendo esto, es que todo esto viene de la directiva, y él conocerá sensaciones, y sabrá lo que se ha movido, y sabrá lo que se ha comentado. Y veremos a ver qué pasa en la reunión de mañana, que es donde, lógicamente, se tienen que batir el cobre para ver qué hacen. Porque es que ya no es que fiches o no fiches, es que habrá que jugar a algo. Habrá que jugar a algo, habrá que ponerlo sobre la mesa, habrá que decirle a Ancelotti, oye, pero dinos a qué estás jugando, dinos qué estás haciendo, dinos qué es lo que buscas. Pero claro, luego llegaremos, ganaremos, tirando de épica, y ya hay todo muy bien. No todo muy bien, no, coño, es que estos problemas son la verdad. Estos problemas son los que te están dando señales desde hace mucho tiempo de que las cosas van mal. O sea, van mal, y que no te puedes dormir en los laureles, pero al final, bueno, pues tenemos que comérnoslo así, es lo que hay, y yo no sé si el Madrid hará o no hará, pero desde luego, si hay algo, lo comentaremos, por supuesto, pero el Madrid tiene que tomar una solución y una determinación de algún tipo. Es que lo que hemos visto, o sea, es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza. Y esperaos, porque ayer hubo testimonios que, lógicamente, testimonios durante la semana que han quedado tremendamente retratados. Y no, no son de Barcelona, sino que algunos son de Madrid, ¿vale? Y este es Juan Ignacio García Ochoa, periodista de marca, madridista, y que dijo esto. Bueno, el Barcelona de los canteranos, que son muy buenos, ¿eh? No ha ganado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para competir en Europa te hace falta algo más que cantera. La mine es un elegido, y lo coincidimos todos, y lo hemos visto en la Eurocopa. Pero al resto, hay que medirle a Kubar, sí, hay que medirle todavía, ¿eh? A Casado, hay que medirle al propio Gavi, que hemos visto que compite muy bien, hemos visto la selección. Pero bueno, hay que verle con la camisita del Barça, que el Barça y el Real Madrid son palabras mayores. Es que el Barcelona de los canteranos, que son muy buenos, ¿eh? Bueno, mayor retratada que esa yo creo que ninguno. O sea, efectivamente, hemos ido hablando, hablando, hablando. No, es que se tienen que probar, se tienen que probar. O sea, aplastan al Bayern de Múnich en Champions, aplastan al Real Madrid en la Liga. ¿Queréis que prueben algo más? Que sí, que luego les falta la continuidad de que tiene que dársela, la validación se la tiene que dar un título, ¿vale? O sea, tiene que dar un título de Liga, por supuesto. O sea, no se pueden dormir los laureles, o sin un título de Champions. Pero que está claro que van en ese camino y en esa dirección, yo creo que más claro hago. O sea, realmente no se puede engañar a la gente. O sea, son como son. Igual que criticamos al Barcelona en muchas cosas, pues obviamente en esto hay que elogiarles. Porque al final han dado un poco con la tecla de la plantilla del entrenador. Y lógicamente, a día de hoy, yo creo que el FC Barcelona está súper preparado. Pero súper preparado para ahora mismo competir por todos los títulos. O sea, no sé si por encima o por debajo del Real Madrid. Desde luego por el partido de ayer diría que por encima. Pero vamos, que están muy preparados. Y que ahora mismo este Barcelona, cuando se enfrente a cualquier equipo grande, todavía tiene opciones de ganar y de ganar y de ser, además, un equipo que pueda ser dominador. O sea, que nadie se llame a error. Que nadie se haga historias mentales. Que este Barcelona es un equipo que, cuidadito, que como nos pinta en la cara, vamos apañados. O sea, que nadie piense lo contrario. Porque desde luego tenemos un tema por delante bastante importante. Pero muy, muy serio y muy importante. Así que, calma a todos, que veremos a ver cómo terminamos. Y bueno, hablando un poco de detalles del partido, vamos con el tema de la movida del banquillo. Que mucha gente no se enteró. Pero bueno, lo que pasó simplemente no fue con Flick. Efectivamente lo comentaba Ancelotti. Por cierto, lo vais a escuchar aquí. No fue con Flick. Parece que fue con su asistente. Que parece que nos celebró directamente en la cara. Escuchamos, Ancelotti. Ha pasado algo con el asistente, no con Flick. El asistente no ha sido un señor. A celebrar en frente a nuestro banquillo. Le he dicho con normalidad a Flick que estaba de acuerdo. Ha pasado algo con... Flick por lo visto, bueno, reconoció luego en realidad de prensa que quizá había sido un error. No, que no había sido correcto. Flick es un caballero, Flick es un señor, es un grandísimo entrenador. Y encima, encima es un muy buen entrenador táctico, ¿vale? Pero además de eso, mira, yo no voy a justificar al asistente de Flick. ¿Vale? No le voy a justificar porque está feo celebrarle en la cara a los rivales. Pero el que se ha perdido el respeto es el equipo. El que se ha perdido el respeto es el entrenador. Y los que nos hemos perdido el respeto somos los jugadores o somos los que pertenecemos a este club. Somos los primeros que nos hemos perdido el respeto. No digo que eso justifique que venga otro a celebrarte en la cara. Está feo, ¿vale? Pero el problema es que has hecho un ridículo tan soberano que lógicamente este tipo de cosas pueden pasar. Que hay un mastuerzo como estos, un desolejado, y diga, ah, pues ahora les voy a celebrar en la cara, ¿vale? Que sí, que no está mal y que si le hubiera alguien dado un puñetazo, un bofetón, pues hubiera estado muy bien. Pero lógicamente luego tú tienes que decir, Carlos, es que nos están meando, ¿vale? Nos están meando encima. ¿Qué queréis que hagamos? Es que nos están meando. Pues es que es normal. Es que es normal. Es que es normal. Es que lo venimos advirtiendo. Los rivales ya no nos respetan. Los rivales no nos van a respetar después de un 0-4 porque se dan cuenta que si hay un motivo por el que no nos ganan es porque individualmente somos mejores o tenemos mejores jugadores. Pero si fuera de otra forma, nos mea el que quiere. Pero si hemos ido contra uno a la vez. Copón y hemos ganado 3-2. Tenía un 3-0 de ventaja. Y al final hemos pedido la hora. O sea, pero ¿cómo te puedes comer eso? Por favor. ¿Cómo te puedes comer eso? Venga, hombre. Y lógicamente, en la historia de las retratadas, pues os tengo que sacar también la de Edu Aguirre, porque fue tremenda. Lo que decía Edu Aguirre a J. Jordi el otro día que va un poco en la línea de Juan Ignacio. Escuchad. Estoy especialmente confiado en este clásico. Tiki-tiki. Porque veo unos niños con mucho esparpajo, pero el clásico con 600 millones de personas viéndolo por la televisión es para los mayores. A lo que voy es que el Madrid puede dar un golpe encima de la mesa en este clásico. Es muy favorable cómo juega Flick y cómo tira el fuera de juego. O sea, hoy el Sevilla se ha quedado muy cerca. Es muy favorable cómo tira el juego si lo trabajas. Pero si no lo trabajas, pues no es favorable, sino que te pinta la cara. Estar uno contra uno muchas veces. Si con 30 metros a la espalda de los centrales del Barça tienes a Mbappé, tienes a Vinicius, el Madrid le puede aplastar al Barça. Y lo creo de verdad. Va a ser un partido interesante, pero yo estoy muy emocionado. El tipo de juego del Barça. Estoy especialmente confiado. Bueno, pues es que si lo de antes es una retratada, esto es retratada doble. Porque encima es que te está hablando ya específicamente del fuera de juego. Que es que lo veníamos avisando. Es que no sé en qué huevos han estado trabajando los jugadores cuando sabían perfectamente que la línea del fuera de juego era muy alta. Era muy alta. Y que eso nos beneficiaba. O sea, y no la has aprovechado. O sea, pues entre que tienes un mal definidor y que tienes un entrenador que es un negligente, pues lógicamente al final ha pasado lo que ha pasado, que te han pintado la cara. O sea, es que es la realidad. Si es que no lo podemos ver de ninguna otra manera. De verdad, hoy precisamente no maquillemos nada. O sea, no nos llamemos a error. No nos llamemos a engaño. Nos han pintado la cara. Nos han pintado la cara y no podemos verlo de ninguna otra manera. Lo siento mucho. Pero es que es la realidad. El que lo quiera ver perfecto y el que no lo quiera ver, pues lo siento mucho. Pues sufrirá bastante. Porque es que está claro que es que nos han meado encima. ¿Vale? O sea, que a ver si aprendemos. A ver qué pasa mañana. Y ya iremos hablando de todo lo que vaya saliendo. De datos, de rollos, de rumores y de historias. Y bueno, pues aquí tenéis a los fantoches de Cristóbal Soria, de J. Jordi. Que lógicamente se dedicaron a disfrutar del momento. Y a nosotros nos dejaron con esas caritas que veis por ahí. Entre Bullo, José Feliz Díaz, etc. Porque con el Lobo Carrasco también. Pero claro, es que es lo que hablamos. Y lo que más me duele fue que un personaje como J. Jordi, que estamos hablándolo. O sea, que es un personaje. Resulta que te dice el otro día que ve más cerca la manita del Bernabéu que otra cosa. Y coño, es que al final se acercó hasta el punto de que casi efectivamente nos hacen una manita. Y tú te quedas como diciendo, muy bien. Y ahora qué hacemos. Y ahora cómo lo vemos. Y ahora cómo... No, al final lo que ves es que efectivamente te han pintado la cara. Y que ahora no sabes ni qué hacer. O sea, ahora te has quedado como diciendo, vale, muy bien. Muy bien. Bueno, en definitiva, ahí lo habéis visto. O sea, pues un auténtico despropósito lo que vimos ayer. Y lógicamente esta gente pues hoy tiene su monumento de gloria, su día de gloria. De fantasear, de pasarlo bien. Ya llegarán otros momentos. Pero al momento, claro, la Champions. Llega el Bayern, les aplastan. Llega el Madrid, la Liga, nos aplastan. O sea, claro, evidentemente, ¿qué vas a decir? No es que en la Champions vais a perder. No es que ya verás tú cuando llegue la Champions o cuando llegue... Fíjate tú cómo lo vería Carvajal aquella pretemporada cuando dijo, espérate que en partido oficial los vamos a aplastar. Y sin embargo, eso ya no ha ocurrido. Porque ahora en partido oficial nos ha pasado por encima. Así que no nos queda otra que comérnosla, envainarnosla y decir, mira, que esto es lo que hay, esto es lo que ha habido y no hay manera de remediarlo. Ya nos la hemos comido. Lo que tenemos que hacer es intentar evitar que se produzca otra vergüenza semejante. Porque encima es que todavía queda mucho calendario, quedan muchas cosas. Y veremos a ver si nos encontramos con algún otro tipo de sorpresa de este tipo. Que ya me veo yo venir a algún otro partido de Champions cuando veamos el tema y digamos, madre mía, o el Barça en Champions o el Barça otra vez en Liga. Y todavía tenemos que ir allá a Barcelona. Que luego la verás, ya lo hemos perdido. Porque dime tú, Bi, si el Madrid va a ganar 0-4 en Barcelona. O sea, con lo que estamos viendo, ni de coña. Ni de coña, ya os lo digo yo. Y esta es la mejor de todas. O sea, por si Ancelotti no lo había hecho suficientemente bien ayer, va ahora y decleta dos días de descanso para la plantilla. O sea, dos días de descanso. No, es que tienen que reflexionar. ¿Pero qué me estás contando? O sea, a mí, si yo soy el entrenador y pierdes 0-4 con el Barcelona de la manera que has perdido 0-4, o sea, estamos entrenando después del partido. ¿Vale? Después del partido, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde. Y hasta que no veamos que nos desquitamos en algún otro partido de la misma entidad o mayor, sinceramente, no paramos. O sea, dar descanso a los jugadores después de la vergüenza de ayer me parece absolutamente bochornoso y ridículo. La mierda de qué van a hacer ahora. ¿Se van a ir a reflexionar a casa? No. Lo que tienes es que desquitarte toda la rabia. Si es que tienes rabia, tienes amor propio, tienes orgullo, te la tienes que desquitar ahora en el campo de entrenamiento. ¿Vale? En los entrenamientos donde realmente tienes que llegar y decir, me voy a comer el mundo. Pero este ridículo no lo vuelvo a sufrir, ¿vale? Este ridículo no me lo vuelven a hacer. Esto no puedo consentirlo. Porque soy jugador del Real Madrid y llevo este escudo aquí, ¿vale? No, ahora me voy a mi casa. ¿A qué? ¿A mi casa a qué? Y van a volver mansos porque cada uno está en su casa, está su bola. Unos se irán por ahí, se cogerán el avión privado, se irán a Suecia, se irán a Francia, se irán a Inglaterra, a pasarlo bien, a estar con los amigos. Pero que me estás... Así es como desarrollas el hambre y la ambición. O sea, esta gente tenía que estar encerrada en un vestuario de mierda con azulejos rotos de los años 80 en banquillos de madera, ¿vale? Para que realmente desarrollaran un poco de hambre y de ambición. Que parece que se les ha olvidado con tanto vuelecito privado y tantas cadenitas de oro y tanta mierda, ¿vale? Y tanto cochecito deportivo de los huevos. O sea, esta gente no quiera el Real Madrid. O sea, esta gente no quiera el Real Madrid. No siente el Real Madrid de esta manera. O por lo menos lo que hicieron ayer, de verdad, a mí no me lo demuestra. O sea, es vergonzoso, de verdad. De verdad que nos quedáramos hasta las tantas para ver un partido como el que vimos. Vergonzoso. O sea, vergonzoso. Tenía que haber salido alguno y tener un poco de vergüenza para pedir perdón, ¿vale? Para que veáis que esto es el Real Madrid, ¿vale? Aquí si nosotros tenemos que criticar lo de Negreira, lo de los árbitros, lo que haga falta, se critica y se defiende al Real Madrid. Pero cuando hay que darle a los nuestros, se les da. Porque así es el Real Madrid. Y así es como cimenta su éxito, ¿vale? En la autocrítica. En la autocrítica. Y, lógicamente, quien también habló fue Roncero, ¿vale? Roncero ayer, bueno, pues también tuvo sus palabras, su momento de gloria, como queráis llamarlo. Pero, lógicamente, pues nos puso finos y estaba, pues el hombre hecho polvo, como estaba todo madridista. Porque, efectivamente, no entiende, pues prácticamente lo que no entendemos absolutamente nadie, ¿no? Que al final te des cuenta que tienes un equipazo, que en teoría es un equipazo sobre el papel. Pero que luego, en la realidad, dices tú, ¿pero qué tenemos realmente? O sea, ¿esto es realmente un equipo que marque la diferencia? Que pueda llegar a ilusionar. No, o sea, no. Realmente no. Es un equipo que, como digo, no sabes a lo que juega. No sabes cuál es el propósito. No sabes cuál es la idea. No sabes nada. Y dijo Roncero, yo no he traído a Kylian Mbappé al Madrid para fallar lo que ha fallado hoy. Efectivamente, es que el tema de caer tanto en fuera de juego, o sea, es de persona y de jugador que no se prepara nada. O espabilas o empiezas a entender que esto es el Madrid, no es París. Bueno, pues no sé si lo entenderá o no, pero desde luego es una excepción tremenda. Es una excepción muy grande y la gente está muy mosqueada y muy cabreada. Y, lógicamente, yo espero y deseo que, efectivamente, el jugador empiece a entender lo que es el Madrid. Porque esto no es París y, lógicamente, lo que se puede llevar es un bofetón de realidad muy grande. Porque la gente, al final, no va a tener paciencia con él. O sea, y no va a tener piedad con él. Si tú estás con la camiseta del Real Madrid, te vas a llevar la gloria. Pero también te vas a llevar una cantidad de sopapos y de críticas espectacular. Y más vale que sepas gestionarla y decir, no, voy a utilizar toda esta crítica para mañana mismo levantarme a primera hora, ponerme a entrenar como un animal, coger el mejor punto de forma que tenga. Porque, si no, es que no voy a ser nada en el Real Madrid. Y este va camino de ser otro Hazard. O sea, como no se ponga las pilas, se pone... No se va a poner tan gordo, porque su genética no es de ponerse tan gordo. Pero es que no está en el pico de forma que tiene que estar. O sea, no es el Vinicius que se quita la camiseta y es pura fibra. No lo es, no lo es. Y un kilo en un futbolista o dos kilos en un futbolista son muchos kilos. Es la diferencia entre ganar sprints o no ganarlos. O sea, es la gran diferencia entre irte de tus rivales y no irte. O sea, que yo, sinceramente, o sea, si no lo ves, pues sí, alguien tendrá que decírtelo. Pero no sé si habrá alguien al volante o no lo habrá. No lo sé, sinceramente, no lo sé. Y, lógicamente, como he dicho antes, la gente, con el gol de la Mine Jamal, se empezó a largar del Bernabéu. Y es normal, pero ¿qué es lo que digo? Que está muy bien que nos marchemos, que hay que demostrar al equipo que nuestro cariño, lógicamente, no es gratuito. Sino que nuestro cariño hay que ganárselo, ¿vale? Aquí tenéis un extracto del chiringuito y pilló a la gente marchándose del estadio. Bueno, quito el sonido. Bueno, como veis, la gente, pues, marchándose. Alguno habla. Es un obstáculo lamentable, la verdad. Mucho músculo y poco paseo. Cambio al Ancelotti, quitarlo. El gol del Barça, el cuarto. Esa es la verga Barça. 0-4. ¿Qué te puedo decir, hijo? No puede ser, no puede ser. 0-4 el Barça. Sí, ¿qué quieres que te diga? Muy mal, muy mal. 0-4. De buen humor estoy. Mucho dolor, muchísimo dolor. 0-4. Una vergüenza, la verdad. Estoy indignado. ¿Por qué? No puede ser. Llevamos toda la temporada así y no se ve nada por parte de Ancelotti de cambiarlo. Es que esto no es normal. Si es que se veía venir, llevas viendo al Barça jugar con la defensa adelantada toda la temporada. Y no, no, y todo el partido fuera del juego, ¿no? Que no, que no. Fatal, fatal. No hay diferencia. Van dos kilos. Y el Mbappé jugó a otras falladas. Una vergüenza. ¿Qué le dan? Bueno, no voy a continuar porque esto va todo en la misma línea. Pero, ¿veis? Yo veo a la afición, yo veo a esta gente y yo empatizo con ellos y les aplaudo. Les aplaudo, ¿vale? Porque están indignados. Han pagado una pasta por estar en un partido de ese tipo, de ese calibre. Y han visto una vergüenza, ¿vale? Han visto una auténtica vergüenza. Y me parece muy bien porque es que todos ellos son autocríticos. Aquí no hay árbitro, no hay negreira, no hay nada. Aquí lo que hay es que hemos hecho una mierda. Y encima la mayoría de Staten es que se veía venir. Se veía venir. Como el chico este que decía, llevan toda la temporada jugando con la defensa adelantada. ¿Qué pasa? ¿Que no lo sabías? Claro, no lo sabes si no has hecho ni puñetero caso, ¿vale? Si no te has visto vídeos. Si no has mentalizado a los jugadores de que, eh, que juegan con la defensa adelantada. Tenemos que buscarla. Pero cuidado, que nos pueden hacer el fuera de juego. Todos calmados, tranquilos, que hay que ser muy prudentes. Entonces, Lewandowski, me parece que fue el primer gol. No es el primer o el segundo. Estaba en la línea. Pero claro, Lewandowski es un tío experimentado, ¿no? Lo siguiente. Lewandowski, no te... No, difícilmente le vas a pillar en un fuera de juego. Porque es el ABC del delantero, como decía un rubia. O sea, pero vamos a ver. ¿Qué me estáis contando? ¿En serio me lo vais a justificar? Venga, hombre, por favor. ¿Cómo se puede justificar esto? ¿Cómo se puede justificar esto? Es una puñetera vergüenza, hombre. Es una puñetera vergüenza. Créedme. Mira, quiero seguir escuchando a este aficionado que le he cortado al final. No vales. Minuto 85. Edu, te lo dije hace más de un mes. Horrible. Horrible. Falta de actitud. Hay que moverse. Fuera de juego del Real Madrid todo el partido. Los tres de arriba hay que moverlos. Hay que moverlos. Que se palpen la ropa y que entiendan que no puede ser. Mbappé, vamos a ver, macho. Ha costado, ibas a costar lo que ibas a costar. Tío, no puedes fallar tanto, colega. El equipo no tiene intensidad, no le he echado huevos. Y aparte fallando ocasiones. Mbappé, sinceramente, no sé para qué le hemos fichado. Fuera Ancelotti ya. Que jueguen los jóvenes de una vez ya. Fuera ya. No sé qué coño habrá pasado, pero vamos, ya habéis visto. ¿Qué ha pasado? Ancelotti dimisión. Bueno, tremendo, 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 vergonzoso, lamentable, penoso. O sea, es que realmente se acaban los calificativos porque es que lo es, ¿vale? Es que es vergonzoso. Me gusta ver, entre comillas, me gusta ver a la afición así porque al final es crítica. Le da palos a los jugadores como tiene que ser para que espabilen. Que esto no es, aquí uno no ha venido a un resort, ¿vale? Esto no es un resort. Esto no es llevarme millones al año y venga, me voy hasta luego. Esto no es así. Y bueno, lógicamente faltaba Pedrerol por hablar y lógicamente también por dar su estacazo o su pullita o como queréis llamarlo. Pero bueno, es que al final hoy es un día precisamente para estar calladitos, no hablar demasiado alto y obviamente decir, vale, vamos a bajar un poco el gallo porque no es el día, ¿vale? No es el día para venir de sobrados ni de absolutamente nada. Lo decía Pedrerol, os lo voy a reproducir por aquí porque era en un vídeo de, bueno, en una de las notificaciones que me ha quedado el chiringuito en YouTube, que la voy a poner por aquí ya mismo para que lo veáis. Pero claro, lo que venía a decir Pedrerol es exactamente pues lo que más o menos pensamos todos. Bueno, esto es la tontería de... Ah, no, esto es... No, espérate, me he equivocado. Esto no es... Esto es lo de... Claro, esto es lo de J. Jordi y Soria que al final pues te los tienes que comer porque al final pues... Pues si se los está... Joder, el otro día, fíjate tú, decía yo, el J. Jordi este, digo, se va a comer lo que ha dicho de la manita. Hostia, y al final casi me la como yo. O sea, 0-4 y vamos, no nos metieron en el quinto, que también, que sí, que el Madrid pudo meter al principio, pero claro, si tú no metes las tuyas, pues ahí está. Ah, la miña mal, 17 años, y dando una lección en el Bernabéu. En el Bernabéu. Y qué bien Lewandowski, y qué bien Rafinha, y qué bien todos. El Barça se sabe a lo que juega. Y era una prueba muy importante, decíamos, a ver qué pasa en la Champions. Ganó, y bien. A ver qué pasa en el Bernabéu. Y ha ganado, bien, muy bien, escandalosamente bien. Los chicos se han licenciado hoy en el Bernabéu. Los chavales, aquello de... Es un partido para mayores. Y en el Real Madrid se plantea un gran dilema. Es verdad que Ancelotti tiene crédito. Que se le ha ganado. Que este equipo viene de conquistar la Champions y conquistar la Liga. Viene de un doblete la temporada pasada, tengámoslo también en cuenta, ¿vale? A la hora de criminalizar, de matar, de machacar a todos. Tenga en cuenta que este Madrid ha ganado un doblete la temporada pasada. Pero... ¿Dónde está el Bellingham que lucía en los campos de fútbol? ¿Dónde está el Bellingham que sonreía? ¿Y Vinicius? ¿Y lo de Mbappé? ¿Cómo puede ser que a Mbappé no le salga nada? Este equipo era el campeón de la Champions y de la Liga, más Mbappé. Y menos Kroos. Pues sí, efectivamente es lo que nadie puede entender. Campeón de Champions, campeón de Liga. Le añades al mejor jugador del mundo. ¿Y qué te queda? Esto. O sea, un auténtico ridículo que nadie sabe a dónde va. Yo no sé si Pedrerol tendrá información a la hora de decir, mira, vamos a mandar mensajitos. Se plantea un gran dilema. Ha dicho, yo no sé si eso viene de arriba o no. Pero vamos, desde luego, lo que sí os puedo decir es que arriba tienen que estar echando humo. Pero claro, echando humo, dices tú. Pero si es que habéis contribuido también. Si es que no se le puede salvar a la directiva de Madrid. Tampoco se le puede salvar, lo siento mucho. Ya sabéis que yo, a mí era Florentino, me encanta. Es un presidente que es espectacular. Pero luego tiene estas cosas que dices, ¿dónde vamos con esto, Florentino? O sea, no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Bueno, pues ya lo que nos faltaba. Por si no fuera poco, resulta... Yo la verdad es que no lo había visto. Me acabo de enterar ahora mismo. Lo han sacado en marca. Y ahora mismo es que hay un comunicado oficial del Real Madrid condenando los insultos racistas a la Mine Yamal. O sea, me parece de verdad... O sea, fijaos que he estado elogiando a la afición del Real Madrid por ser autocrítica, pero todo a nivel futbolístico. Y resulta que ahora algún subnormal, porque es que no tiene otro nombre, algún imbécil, algún imbécil, por ser un poco amable, estuvo insultando a la Mine Yamal. No sé, el Real Madrid condena, como veis, de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique ese racismo, xenofobia, violencia en el fútbol y en el deporte. Y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los cornes del estadio. El Real Madrid ha abierto una investigación haciendo localizar, identificar a los autores a estos lamentables y deeznables insultos para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes. O sea, no me había ni enterado... O sea, pero me parece increíble que seamos nosotros, con Vinicius Jr., los que deberíamos estar a la cabeza... Míralo, a la Mine Yamal. O sea, los que deberíamos estar a la cabeza de que este tipo de basura no ocurriera y resulta que todavía tenemos, si es que al final, es que de verdad hay imbéciles en todos los lados, está claro. Condena a manera rotunda los insultos proferidos. Pero no dice... No dice que le dijeron. Bueno, pues me imagino que cualquier cosa de corte racista tampoco es que quiera entrar en detalles, porque honestamente es una cosa que tampoco... En la que me apetezca hondar. Pero, hombre, vaya por delante que ya lo que nos faltaba. O sea, encima que tengamos imbéciles de este calibre. O sea, me parece que es como para agarrar y automáticamente machacar a quien haga falta. O sea, es que es absolutamente increíble. Espero que el Real Madrid, lógicamente, actúe en consecuencia, porque ya lo que nos faltaba. O sea, que un niño venga a mearte a la cara y encima solo sepa responderle con insultos de corte racista me parece absolutamente increíble, absolutamente lamentable, absolutamente vergonzoso y absolutamente... Bueno, cualquier cosa. Yo, sinceramente, que no termino de entender este tipo de cosas, pero al final ocurren y es lo que vale. Que sepáis que ha habido comunicado oficial.